Buenos días chicas Miren, nuestro desayuno dice burritos de huevo con queso Mía su huevit, así que a comer bien delicioso Ok Mía, súbete, súbete, a desayunar Eso mi niña, está caliente todavía mami, ok Mía ya anda vestida de gala Oigan, buenos días chicas, les cuento que venimos aquí a echar gasolina Y Mía no viene con nosotros, se quedó con su abuelita Porque nosotros queremos ir a aspirar el carro Y con Mía no se puede aspirar el carro con Mía Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a aspirar el carro Mía no está echando gasolina, miren Y este Y sí, me estoy asando Hoy va a estar súper caliente, va a estar a 90 Sí, creo que a 90 y algo Espérenme, déjenme checo Déjenme descuento Sí, hoy va a estar a 90 Uf, va a estar súper caliente Súper, súper, súper caliente Pero me gusta, me gusta que esté así también Ya la lluvia ya nos tenía cansados Se imaginan una semana de pura lluvia O sea que no podíamos hacer nada Era horrible Pero sí, pero ahorita sí son los planes chicas Ir y este Yo me puse nada en la cara chicas No me puse protector solar, no me puse nada Porque salí corriendo Miren Ay, qué feo Odio salir sin protector solar No, aunque ni se ve que lo traes Pero me gusta mucho ponerme protector solar Por lo eso de las manchitas y eso Pero sí, esto es lo que vamos a hacer ahorita Miren, la gente anda feliz Feliz, feliz Clarito se ve Siente que la gente anda de buen humor Porque ya dejo de llover Y ahorita ando así como con ropa de ir al gimnasio Porque quiero ir al gimnasio más al rato A ver si puedo A ver si Rodrigo me cuida mía Y voy solita hoy Tengo mi momento de mami Irme solita Porque siempre voy con la niña Aunque no me molesta para nada Porque hay una televisión y eso Y a la niña le encanta estar ahí Viendo las caricaturas Así que A ella le gusta No, eso no hay problema Pero a veces necesitas como un poquito de tiempo Para ti solita Es bueno eso Es bueno tener un poco de tiempo para ti solita Pero sí, ya viene Rodrigo Y vamos a ir a aspirar al carro Miren, ya llegamos aquí Vamos a aspirar al carro Sin mía Se extraña mía, ¿verdad? Así que Ahorita las veo, chicas Voy a poner a aspirar Voy a poner a trabajar Oigan, ya Ya aspiramos todo el carro Cada limpiecito Está súper caliente Súper, súper, súper caliente Miren, sudé la gota gorda aquí Caliente, caliente, caliente Me lo llevo al cargador Ok, ahora vamos a ir por Mía A la casa de mi suegra Vámonos por Mía Dale Dice Rodrigo que estamos haciendo el challenge De pegado por 24 horas Mami, tiene dulce Mira, dice que tiene dulces ¡Ay, no! Vete Pegado por 24 horas Oigan Y vamos a comer recalentado Vamos a hacer unos taquitos dorados Que nos quedaron el otro día Y Anoche Hice brownies Y me quedaron súper deliciosos Miren Ya casi los estamos acabando Y es la primera vez Que me quedaron así aguaditos Siempre me quedan tiesos Miren Ya le di la onda Cómo hacerlos Ya Ya le agarré la onda Así que voy a hacer los taquitos dorados Y Este Eso es lo que acabamos de comer Iba a hacer una sopa Pero hace demasiado calor Para hacer una sopa de verduras La verdad hace mucha calor Como que no se te antoja Los otros días que estaba lloviendo Sí se antojaba Pero ahorita No se antoja Así que eso es lo que vamos a comer ahorita A cocinar El otro día hice Y me quedó pollito Así que lo que voy a hacer Es que nada más voy a Hacer los taquitos Los quiero poner como un ángulo Que me puedan ver bien Ya voy a esperar a veces, ¿ok? Mami Ahí está Así que nada más voy a hacer los taquitos Los voy a freír Y ya tenemos todo Básicamente ¿Quieres probar los brownies? Sí A ver, vamos a probar Les digo a las chicas Que es la primera vez que me quedaban aguaditos Y con sabor Mami Hola chica Ay, es que está bien alto Hola chica ¿Tú quieres, mami? ¿Vas a esperar a la comida? ¿A los taquitos? Mira dice que está a esperar a los taquitos Ay, es una mamilita Yo voy a probar esto Porque era niña Amor Amor Mételo en el fijador, por favor ¿Quieres más? Agarra, ¿eh? Mami Oigan, ya está Me salieron 20 tacos Está muy bueno Cuidado, mami, mi mano, mi mano Miren, ahí van los primeros taquitos Ya está casi listos Y no tengo lechuga Pero tengo quesito Tengo salsita Y vamos a echarle media crema Y ahorita me estoy echando un snack aquí Está dulcecito Está muy, muy dulce Mientras estoy haciendo esto Me estoy comiendo menos Vete para allá Rodrigo, ya, mana, que estoy abriendo Es que ya no le dejamos estar aquí Cuando estoy cocinando Nos voy a quemar Bueno, voy a terminar de hacer esto Para comer Amor Amor Los graceos Selected Amor Adiós Eso Mamen Significa Amor Sol Ahora sí, miren, mi cocina quedó limpiecita Miren Así Pa' la calle Comimos delicioso, chicas Y queremos ir a caminar ¿Cómo se llama? Queremos ir a caminar al parque, ¿verdad, amor? Ya Queremos ir a caminar al parque Así que vamos al parque, chicos ¿Quieres hacer pipí? Bueno, vamos a arreglarnos para irnos al parque Oigan, llegamos aquí ¿Listos para caminar? Listo No, vamos a caminar A quemar los taquitos Voy a caminar al parque ¿Dónde te ponen? ¡Hall her! ¡I don't know how to! ¡Ready! ¡Go! ¡Show them, Cristiana! ¡Aquí vamos! Eeeeh She read 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 vengo corriendo porque va a llover y la cámara Se me va a mojar Ahí me viene Rodrigo y Cristiano caminando Y mía me alcanzó, miren Wow mami, correo es bien recio Vamos a agarrar la lluvia para que ya entramos A donde está el carro Uh, me vine corriendo Me duele como todo esto de aquí Por la presión Eso No puede Cristiano, es demasiado pesada Déjame ir, déjame ir ¿Quieres agua? Yo lo hago Vamos Cristiano, vamos Cristiano Vamos Cristiano, es tu turno, el turno de Cristiano Mira les cuento que sigue lloviendo chicas Ya vamos para que Ya va a ser dos semanas Seguro llover y llover y llover Miren Oigan, lo bueno que nada más Llevamos el carro Sí, el bebé, el bebé Les cuento que lo bueno que nada más Llevamos el carro para adentro y dijimos Que ya que baja el sol Ya como eso, las seis de la tarde Y ya vamos y lavamos el carro O sea que iba a ser ahorita que regresamos del parque Pero ya nos lavó la lluvia Miren, no se si alcanzan a ver, ven Ya está subiendo el agua Es que ha estado lloviendo mucho por eso Aquí, aquí, miren, miren Miren que feo Miren, miren Miren, ya paró la lluvia Y venimos a comer pizza Bueno, a comprar pizza Miren estos locos Dicen que me van a enseñar a bailar Miren, alguna vez Miren, miren Miren Miren, miren Miren, miren Tengo en la calle Miren por eso estoy cansada, pero vale la pena y yo no voy a comer pizza se los prometo, los que van a comer pizza son ellos yo ahorita voy a comer una zanahoria con pepinos, voy a poner limoncito y le voy a poner un poquito de chilito, eso es lo que voy a hacer yo así que, sí bueno chicas, les cuento que ya venimos a dejar a Cristiano a su casa y Mia viene aquí viene vestida de moana yo ya me bañé ahorita que llega a la casa voy a bañar a Mia así que aquí quería terminar el vlog quería decirle que muchas gracias por verme muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan por sus lindos comentarios y para las que quieren que haga el video de Q&A para que me conozcan un poquito más les digo que por favor me dejen aquí abajito las preguntas que tienen y las dudas que me quieren conocer, todo eso así que aquí abajito en los comentarios me dejan esas preguntas para que yo las vaya apuntando, todas las vaya juntando y pueda hacer el videíto así que les mando muchos besitos chicas mándales besitos a las chicas mías muchos besitos y nos vemos en el siguiente video adiós adiós chau chau